Dice que es de Perú, Pastora Consuelo, dice aquí la persona, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Cómo podríamos definirle eso, Pastora Consuelo? Yo creo que la gloria de Dios es la presencia que Él quiere que tengamos todos. Dios quiere que vivamos en su gloria. Dios quiere que lo conozcamos a tal punto que nos encante tener su presencia, tener su gloria todo el tiempo. Yo pienso que Dios anhelaría que anhelemos en el corazón de verdad, ¿verdad? Estar cerca a Él y tener la presencia de Él todos los días de nuestra vida. Nuestra vida sería maravillosa, créanme. Si anheláramos más de Él y menos de un montón de cosas que nos rodean, que nos roban el tiempo, que nos roban la paz, que nos roban la alegría, es estar conectados con Él y creo que a Él le encantaría. Excelente. Juan Carlos, esa expresión del Antiguo Testamento, de la Shekina de Dios, de esa gloria de Dios presente que se usa en el Nuevo Testamento, ¿se complementa de alguna manera? ¿Cómo expresarla con Jesús? ¿Recuerda que la palabra cabot es la que se usa para gloria? Implicaba un peso. Había, digamos, gloria es una palabra que diríamos en mi barrio polisemántica. En un momento significa esa suma de las virtudes que tiene Dios, su gloria, su perfección. Los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19.1. Hebreos 1.3, dice que Jesucristo es el resplandor de su gloria. O sea, podemos verla, esa suma de su perfección. Pero en algunos momentos la gloria significa su manifestación concreta. Y vimos su gloria. En algunos momentos es, démosle gloria a Él, alabémoslo. Entonces es una palabra que tiene que ver con su presencia, como en el caso de la Shekinah. Tiene que ver con irradiación. Como dice, hablando el Evangelio Juan acerca de Jesús, ¿verdad? Que vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. Cuando viene bajando Moisés del monte, ¿verdad? El resplandor. Esa es la palabra que se usa para gloria también. Entonces gloria es toda esa suma de perfecciones de Dios y manifestaciones concretas con su presencia. Hoy en día, Dios escogió hacer tabernáculo entre nosotros. ¿Y qué tenía el tabernáculo? Tenía la Shekinah, donde estaba la misma presencia de Dios. Un lugar donde ellos decían, bueno, Salomón lo dijo, ni los cielos de los cielos te pueden contener. Pero simbólicamente Dios escogió vivir con su pueblo. Yo diría que todo eso es la gloria de Dios. Por eso dije que tienen muchas manifestaciones. Hoy en día vamos y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice Colosenses, a hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea, la gloria es todo lo que nos rodea, toda esa grandeza de Dios y que yo tengo que vivir agradecido con Él. Es una palabra muy linda, muy hermosa. Y qué bueno es que hoy en día podemos disfrutar de la gloria del Señor en nuestras vidas y aspirar porque el único que merece la adoración, el imperio, el poder y la gloria. Una de las bendiciones de Apocalipsis 7 es la gloria es el Señor. Y por eso usamos la palabra doxología, como en Judas, que aparecen todos los atributos de Dios en una declaración reconociendo a quien Él. Eso es la gloria del Señor. Soy Kenneth Rodríguez y estoy muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube. Quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti. Por eso deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones. Gracias.